Amor querido Quiero estar a tu lado, quiero sentir tu calor Te necesito para vivir Tú eres motivo de mi existir Cuando no estoy a tu lado no respiro Solo quiero estar contigo, eres toda mi ilusión No te alejes de mi lado Ven acércate y charlamos, no me hagas más sufrir Tú eres parte de mi vida, yo no acepto tu partida Quédate a mi lado, porque estar alejados Volvamos a vivir Mi desesperación, golpea mis sentidos No quiero más hablar, tan solo estar contigo No te alejes de mi lado Ven acércate y charlamos, no me hagas más sufrir Tú eres parte de mi vida, yo no acepto tu partida Quédate a mi lado, porque estar alejados Volvamos a vivir Mi desesperación, golpea mis sentidos No quiero más dolor, tan solo estar contigo Mi desesperación, golpea mis sentidos No quiero más dolor, tan solo estar contigo No quiero más dolor, tan solo estar contigo No quiero más dolor, tan solo estar contigo No quiero más biasade, aunque estar contigo Tengo más chalk� letras que tusímicos No quiero más hablar, sea más verdad No quiero más nada, te alejes de mí No quiero másolar, tan solo estar contigo Gracias.